A meter, contigo yo me quiero amanecer, yeah Si tú quieres esta noche nos enrolamos Prendemos y viajamos en el C Y no es el que es rico que encajamos Yo te chingo pero no te amo Si tú quieres otra noche solo llama Porque como yo nadie encendió esa llama Haciendo el amor dejemos el drama Tú eres mi primera dama, la mejor que mama Fumamos Creepy Cuts toda la mañana, yay Dime mujer, que ahora te paso a recoger ¡Suscríbete al canal!